qué tal cómo están bienvenidos saludos y abrazos en estéreo soy cristian chico pérez como cada semana jueves y domingo hacemos capítulo aquí en maxi vinil el canal de el vinilo en tu vídeo más saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla que vienen cada día jueves a capítulo dedicado a una de mis canciones y los domingos canciones que ustedes piden en nuestro correo electrónico info arroba maxi vinil puntocom hoy en este capítulo de mis canciones voy a hacer una canción que me había demorado en agregar a este canal porque me había demorado también en encontrar este disco es un disco que me gustó me costó mucho tiempo encontrarlo hasta que finalmente hace algún tiempo llegó a la discoteca así que decidí agregarlo en la lista de mis canciones es un grupo que además ya revisamos alguna vez en este canal porque es de mis grupos favoritos del rock en español de los ochentas me refiero a hit o como conocimos en chile a g i t el grupo formado en argentina en 1984 formado por pablo guillot willy iturri y alfredo tod pablo guillot g willy iturri iturri y alfredo tod es un el nombre es un acrónimo de las iniciales de los integrantes de el grupo aquí está guillot iturri y tod un grupo que en argentina se llama hit sin puntos lo que pasa es que por alguna razón y ahí hubo un error según ha contado un error en el diseño de la portada el primer álbum apareció como g y t con puntos por eso en países que no son la argentina se les conoce como g y t sin embargo el nombre que ellos decidieron ponerse es hit como un éxito hit de hecho fíjense les voy a mostrar una cosa que a lo mejor no se habían dado cuenta en el primer disco de g y t aparece este error de ponerle puntos al nombre porque originalmente no llevaba puntos sino que era una pura palabra hit en lo que se arregló en los otros discos aquí está el segundo hit aquí está el tercero hit sin puntos aquí está el cuarto hit y aquí está el quinto hit no hay puntos porque originalmente jamás el nombre llevó puntos en algún viaje que hice a argentina recuerdo que las primeras veces que fui a argentina iba a las disquerías a buscar material y preguntaba por música g y t me quedaban mirando con cara de que se come bueno no es hit para los argentinos g y t para nosotros músicos de sesión mi pablo guillote y willy turre habían tocado juntos en banana el grupo de césar banana puy redón luego se encontraron los tres integrantes ya en la banda de raúl por cheto en los 80 en lo que llamó la atención de charlie que dijo estos cabros son buenos me los voy a llevar y se los llevo como su banda de soporte con la que grabó dos discos seguramente sus dos discos más exitosos fueron grabados con los g y t como su banda y ellos pablo guillote willy turre y alfredo todas a rato que querían su espacio querían lanzar su carrera así que charlie les dijo ok yo les voy a producir el primer disco que es este disco que está acá y lanzado en 1984 viento loco aventura nocturna juego comienza la calle es su lugar acaba de nacer un discaso de los g y t qué decir de lo que vino después y que los convertiría en éxito en toda latinoamérica el primero el segundo disco de gt aquí viene siempre fuiste en mi amor no llenas mi corazón aire de todos seis grados celsius que es notable la otra canción que quería poner en esta en esta en este especial de mis canciones dedicado hate luego viene el tercer álbum que yo creo que el que es el que ya las abrió la fama a toda latinoamérica que los trajo al festival de viña que viene es por amor buenas noches beirut que tiene un capítulo en este canal hace muchos años tardado de cumpleaños más bien menos mal son un hombre de suerte de verdad un discaso que escuché tanto 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 escuché tanto a hate cuando estaba en el colegio lo que me hizo fanático también de la batería como instrumento porque encontraba que willy turre tenía tiene aún un touch para tocar la batería de los grandes bateristas que nos ha regalado el rock latinoamericano luego vino primera sangre que fue un disco al que ya no le fue también a pesar que había una canción de aquí escrita con calamar en fin ya la fama gt comenzó a decaer estuvieron juntos entre el 84 y el 88 o sea lo que les acabo de mostrar estos cuatro discos hasta primera sangre y luego se separan lo que ellos dicen que es más bien una pausa más que una separación es como un voy y vuelvo y vuelven en 1992 con este disco que se llama distorsión y que tuvo cierta repercusión gracias a no te portes mal este videoclip y esta canción que era de verdad notable es una súper buena canción de rock y que tenía a ivet vergara la chilena modelo animadora de televisión en esa época solo modelo y que es protagonista de ese videoclip y que seguramente recordarán y que en chile sobre todo tuvo mucha repercusión porque los que ya eran famosos en chile pero luego aparece este videoclip con ivet vergara y era como ya ok son nuestros además en esa pausa varios integrantes se vinieron a vivir a chile entiendo que willy tour todavía está acá en fin hay una cercanía muy grande de la banda con con nuestro país así que en 1992 reaparecen con este álbum su disco más complejo diría yo en términos como de producción de composición es un súper buen disco pero que no tuvo el éxito de los anteriores de aquí solo no te portes mal y una balada que se llama para pau que en la que les voy a dejar hoy día que es una bella 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 canción y que seguramente te perdiste y que viene en este que es el quinto álbum de gt lanzado en 1992 para pau es una canción escrita por alfredo tot para su hija paula tot cuando ella tenía siete años la escribe alfredo tot junto a annie guillot que es su esposa guillot si alfredo tot está casado con annie guillot hermana de pablo guillot o sea son parientes son cuñados estos dos integrantes de la banda bueno alfredo tot le escribe esta canción junto a su mujer a paula tot que era su hija que en ese momento tenía siete años hoy ya tiene 35 36 años que estuve buscando información de esta canción y la verdad que no hay mucho no hay mucho material o no hay no hay mucha entrevista en la que se hable acerca de esta canción de la génesis porque veía algunos vídeos en youtube y hay varias teorías no es para su hija no es para un amante que él tenía no en fin ya saben cómo es esto cada uno inventa y se inventan unas historias de pronto que comienzan a tomar relevancia sólo porque se repiten y bueno dije yo voy a ir a la fuente le escribí a alfredo tot a través de instagram así como hola soy x y también le escribí a paula tot la hija de alfredo tot para que me contara un poco de la génesis de esta canción y paula tot amablemente me contestó el mensaje y hablamos por teléfono me dio su teléfono personal y pudimos conversar un rato acerca de esta canción que para mí es de mis favoritas no solamente en la carrera de gt sino que la tengo en la lista de mis favoritas en la vida por eso se gana un espacio en este segmento que hemos llamado mis canciones una bella canción yo no sé cuántos de los que están ahí al otro lado de la pantalla tienen hijos yo tengo dos hijas así que cuando escucho esta letra cuando escucho esta canción no puedo evitar emocionarme por lo bella que es y luego cuando ya conozco la historia que me cuenta paula que es una canción que alfredo tot le escribe a ella cuando ella tenía siete años bueno se completa toda la historia y se cierra este círculo y hacen que la canción sea simplemente bella los coros de esta canción saben que los hace nito mestre que estuvo invitado en este disco así que eso les quería regalar eso les quería dejar recuerden que les voy a dejar este track en agradecimiento a mis patreon ahí en www.patreon.com.com como agradecimiento de regalo ahí por el apoyo que me dan y bueno si no puedes dale me gusta suscríbete y ayúdanos a seguir adelante y ojalá llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine este año ya quedan algunos meses así que tenemos una meta ahí por delante así que bueno si eres fanático de gt seguramente conoces esta canción si no eres tan fan de gt bueno te la voy a mostrar para que la descubras o la redescubras es una bella canción para dedicar y si bien está hecha para la hija de alfredo tot perfectamente también podría ser una canción de amor porque no así que aquí está se llama para pau rescatado de ésta de este álbum que se llama distorsión de g y t hit para los argentinos aquí en maxi vinil esto se llama para pau si me miras es tan como me miras de ayer y te acuestas en mi almohada tan blanca está tu piel si me pides una historia o me pintas un color y dibujas en el aire un corazón si te enojas de repente o te ríes sin razón inocente me seduces en tu largo camisón convertida en bailarina convertida en bailarina representas la canción y tu ídolo, tu estrella brillas en su voz y si lloras donde estás y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor ¿dónde duermen los coñones te encontraré? y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor ¿dónde duermen los coñones te encontraré? y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y subirás a buscar el sol caminarás cerca de la luna y subirás a buscar el sol y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor y si lloras donde estás y callas que pensas mi amor Gracias.